¡Bien! José, de la venta, a la báscula. ¡Anda, eh, así ya! ¡No está bien, no está bien calienta, tío! José, tu peso anterior era de... ...92 kilos y 200 gramos. Tu peso actual es... ...de... ...90 kilos y 600 gramos. Has perdido un kilo y 600 gramos. Contento de que está 500 gramos de perder 20 kilos... ...y deseando de comerme nueve la próxima vez. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Tenemos que recordar que había retos cruzados... ...en el último programa se pusieron... ...y vosotros tenéis, si no me equivoco, Marta... ...tú tienes retos de... ...un kilo y 100 gramos... ...y vosotros tres tenéis un reto de 3 kilos y medio. Tú ya has perdido un kilo y 600... ...y te voy a decir una cosa entre tú y yo... ...para que te vengas más arriba todavía. Estás a 500 gramitos... ...de llevar 20 kilos perdidos. ¡Olé! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Cata! ¡Y es que me vengas limpio! ¡Ay! Ahora, voy a pedir un poquito de seriedad... ...porque yo creo que el momento... ...no voy a decir más triste, el menos alegre. Una y dos... ...Carmel y dos chapitas negras. No hicimos bien las cosas la semana pasada... ...y ¿qué ocurrió? Que te pusieron la segunda chapita. ¡Ay, sí, está! Pero si hay alguien en casa que... ...¿cómo? ¿Dos chapitas? Pero si eso me lo perdí. No pasa nada. Vamos a recordarlo. 106 kilos y 900 gramos. Carmele, has ganado 300 gramos. Yo no sé lo que ha pasado. Yo he comido un poco, pero yo... ...me parece que estoy haciendo como ellos me han dicho. Que lo estoy haciendo malamente. Carmele, ¿cómo han sido estos días de...? Muy agitado. No han sido fáciles, evidentemente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. ¿Tú quieres saber si has hecho bien las cosas? Vamos, tú sí. ¿Tú quieres ya la báscula? Yo sí. ¿Y salimos de duda? ¿Y nos quitamos esa ansia y esa angustia? Venga, pues la báscula te espera. Mucha suerte, mucha suerte. Carmele, tu peso anterior era de... 106 kilos y 900 gramos. ¿Tu peso actual es de...? ¿De...? 105 kilos y 400 gramos. ¡Has perdido un kilo y 500 gramos! ¡No, 106 kilos y 500 gramos! ¡No, 106 kilos! Me siento muy bien. Y yo haciendo así, así. Todavía estaba tocando las palmas, mas piernas. Se me puse pixelado, pero traen de la emoción y la alegría, que me release. tenéis tenéis vosotras dos retos uno un reto de mercedes individual de un kilo y vosotras tres tenéis un reto de dos kilos vosotras tres y ya sólo carmely ha perdido un kilo 500 gramos o sea entre las dos hermanas tenéis que perder 500 gramitos fíjate cómo lo ha dejado escúchame ya te estoy viendo con el palo todo el día visitándola vamos a ver es normal paloma lo que le ha podido ocurrir bueno normal es porque el peso es la báscula es lo que dice es verdad que carmely yo creo que ese susto de ver que no estaba perdiendo de que ya tenía dos chapas a veces nos hace necesitamos la motivación como dice siempre alejandra para adelgazar le hacía falta ese empuje para decir venga lo voy a conseguir yo te doy la enhorabuena y a seguir así enhorabuena carmel y precisamente precisamente con las yayas y paloma pues nuestra querida endocrinóloga ha visitado este equipo para hablar de un tema muy interesante y es como conforme vamos cumpliendo años vamos perdiendo masa muscular aquí un pequeño adelanto no se lo pierdan quiero recalcar hoy la importancia que tiene para la salud y no sólo para perder peso el que no te falte masa muscular hoy quiero aprovechar con el equipo de las yayas para demostrar que a pesar de las lesiones todo el mundo puede hacer deporte bueno y hemos visto que la mejor forma de ayudar a no perder esa masa muscular es el consumo de proteínas por supuesto y hacer ejercicio físico y vamos ganando masa muscular además una sección maravillosa que vamos a analizar no analizar a dar un menú a dar un menú fácil con ingredientes de toda la vida claro para que la gente que quiere perder peso coma bien y no pierda músculo que pierda grasa facilito y rico en proteína evidentemente sí pues eso será dentro de un ratito que ya lo verán y me vengo con la luchadora porque ha habido un poquito tensión sí 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 hay un poquito tensión porque marta reto individual que te pongo más que te pongo menos que te pongo más que te pongo menos y al final se lo lanzaste a andrea y y nada que se te ha ido un poquillo la mano tú creo no marta no yo lo he hecho bien porque yo sé que ya puede pero yo te lo ha hecho en cara en algún momento sí sí pero ya ya que andrea pero ya ha quedado bien no ya está bien la cosa perfecto pues os recuerdo reto tenéis marta vosotras tres cuánto que perder tres kilitos crees un kilo por cada una y tú tienes que perder un kilo 100 otro hoy te había quitado 200 que pena entonces un kilo 300 y vosotras tres un kilo cada una muy bien y si alguna no supera su reto reto no superado anda porque con que alguno de los participantes gane peso ya tendría ese equipo el reto no superado marta dime ya estamos tardando vámonos al ataque mis valientes mucha suerte marta tu peso anterior era de 163 kilos y 500 gramos tu peso actual es de 160 kilos has perdido 3 kilos y 500 gramos y o la pezada de esta noche yo me siento súper feliz he perdido tres kilazos y medio y yo leyó yo leyó por dios pues os voy a decir una cosa precisamente con el equipo de las luchadoras y con javier garcía vamos a ver un maravilloso vídeo en el que javier nos va a hablar lo veremos más tarde pero vamos adelante javier un vídeo interesantísimo en el que nos habla está como perdido estoy notando ahora mismo pero sin embargo te has ocupado mucho sobre la alimentación de los más pequeños de la casa de los niños que son el futuro un adelanto de un vídeo créanme que todo aquel que sea padre o que tenga pensado serlo tiene que verlo bueno yo lo que os quería contar hoy como tenemos que comer para que estemos sanos cuando seamos mayores para hacerles un poco entender cómo es el alimento saludable lo que intentó jugar con cartulinas para que comprendan que cada grupo de alimento tiene un color siempre que veamos fruta y verdura hidrato el color amarillo el pan es de color la proteína que es de color luego en mi plato en mi menú tiene que haber color color y colores los colores después después veremos de verdad un interesantísimo vídeo en el que no sólo van a aprender los niños sino yo creo que muchos adultos también vamos a aprender y vosotros imagináis que vais de repente en la calle en el metro en el autocar en la consulta al dentista y veis una revista que dice quiere usted perder 20 kilos en siete semanas tú dices de semana 20 kilos que tengo que hacer ostras pues me interesaría no pues 20 kilos es lo que lleva perdido el participante que me lleva perdido de momento tomás del equipo de los pinchadiscos y si se están preguntando como lo ha conseguido nos van a hablar nuestros queridos asesores de lo que come tan importante en esa pérdida de peso ¿os parece asesores? nos parece perfecto adelante mis valientes vamos a analizar bueno los alimentos porque aunque está perdiendo peso vemos un menú como podría hacer cualquier persona que quiera comer bien fideos y albóndigas con brócoli y lojas de berenjena ensalada garbanzos también por ahí vemos un poco de arroz atún pavo es decir una alimentación variada vamos a ver un poco las fotos de lo que de todas formas tenemos que insistir muchas veces tenemos que llamar la atención porque nos gustaría ver todavía más cantidad mucha más cantidad de verdura para una persona que quiere perder peso medio plato quizás para tomar sería insuficiente no hay que tener miedo a poner más cantidad de verdura y además hoy que vamos a hablar de cómo a veces perdiendo peso podemos perder masa muscular tenemos que tener cuidado tenemos que comer siempre suficiente cantidad de proteína tomás es un hombre es alto es consistente tiene que tomar por lo menos una ración de unas 150 200 gramos de proteína y aquí no hay suficiente por ejemplo aquí vemos un poco de atún pero que quizás sea una lata aquí por ejemplo bueno tenemos las proteínas vegetales pero no la complementa con una cantidad suficiente paralela para que sea la cantidad y aquí no hay suficiente verdura hay que seguir mejorando ciertas cosas efectivamente aquí también vemos que falta un poquito de proteína por lo tanto seguimos viendo que aunque los menús son variados a veces da un poquito de miedo con las cantidades que no falte proteína y que nunca falte verdura que nunca falte verdura en nuestra alimentación el mundo de los colores el mundo de las verduras y yo me vais a permitir que me voy a quedar que me voy a quedar que me voy a quedar que te ha pasado Javi nada que le bajan la silla que me ha clavado los dientes aquí nada os voy a contar es que no se ha visto pero cuando él estaba hablando me sentado a su cabureta y se lo he bajado era solo eso que me quedo con los pinchadiscos haber recibido una visita muy especial de Alejandra Castañeda sobre todo Tolo y Tomás Tomás había llamado a Alejandra porque tenía unos problemillas y además Alejandra no se lo ha aprovechado para ver a Tomás sino para intentar ver si le saca algo a Tolo que es muy hermético vamos a ver un adelanto de un vídeo muy interesante que veremos más tarde hace unos días Tomás me pidió ayuda en plató fuera de cámara porque no está pasando una buena etapa y he venido a verlo yo he terminado una relación hace poco y la verdad es que hombre aunque no se me nota pero porque no intento de de disimular y eso pero llega un momento que ya después he ido a visitar a Bartolo que es el último miembro del equipo que me queda por conocer pues yo ahora te voy a someter a una prueba a un reto yo te voy a mostrar una figura y tú vas a hacérmela con esos cubos que te he dado hay una prueba que no consigue y pues le hace sentirse mal bueno y todo hay que decirlo todo hay que decirlo oye estamos disfrutando que es muy bonito que a uno le reconozcan el trabajo y las cosas bien hechas porque hemos recibido y de hecho lo están viendo ahora mismo en pantalla el premio al ándalus salud 2018 al ándalus vida sana 2018 y bueno fueron nuestras asesoras a recogerlo en representación ahí a palma del río de toda la gran familia que hace este programa y contando detallitos un poco ya nos han dicho que con los canapés pusiste y no veas sepamos eso la voz ha trascendido ya fuera de la provincia de Jaén y más allá nos dieron de comer sí sí bueno ante todo dar las gracias a la organización que fueron todos maravillosos muy cariñosos y bueno comimos porque todo estaba exquisito claro tenemos que probar para ver la calidad y si no conocen palma del río hay que ir pues hay que ir y muchísimas gracias por el reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo aquí tanto tiempo pues bueno siempre es un deber nuestro pero que nos lo reconozcan pues también es una satisfacción todo el mundo es muy amable y muy agradecido y sabéis quién se merece de verdad y quién tiene el mérito de ese premio todas y cada una de las personas que están al otro lado de ese objetivo que hay ahí de esa cámara porque sin ellos esta aventura sería imposible así que este premio es para ustedes y este aplauso también gracias recordamos reto de los pinchadiscos hay un reto individual que es Tomás ¿verdad? que son 6 kilos y después no Tomás no eran 6 kilos era un kilo 200 creo recordar y 4 kilos el resto del equipo vosotros tres manteca color ahí eh vámonos pues ¿qué os parece si empezamos por ejemplo todo lo contigo? claro que vamos a hacer le echamos valor a la báscula cuando quiera Martolo tu peso anterior era de 109 kilos y 700 gramos tu peso actual es de 107 kilos y 400 gramos has perdido 2 kilos y 300 gramos esta semana muy contento el trabajo ha dado sus frutos me he masacado en el gimnasio y he tenido una buena alimentación pues al final 2,300 muy bien muy contento vamos es que acabas de ventilarte más de la mitad del reto te confiaban en mi eso está bien eso está bien bueno pues hoy vamos a regalar dos libros del programa vuelve el método de la báscula en twitter y en facebook lo vamos a regalar en twitter compartiendo una foto que nos vamos a hacer ahora mismo en twitter facebook pero con un hashtag especial porque hoy el hashtag en twitter va a ser almohadilla la báscula 220 que luego explicaré por qué pero báscula 220 va a ser ¿puedo? muchas gracias el que quiera salir que se arrime que estáis ahí pero bueno tampoco ya venga venga ¿estáis preparados? sí, sí vámonos Mercedes ahí que se arrime ahí lo tenemos bueno pues lo vamos a subir ahora mismo a las redes sociales compartan esa foto y se puede llevar en el twitter un libro y también en el facebook dejando sus comentarios y de todas maneras recuerden que los libros ya lo pueden encontrar también en librerías en centros comerciales o llamando al teléfono que aparece ahora mismo en sus pantallas el 902 570 141 ¡ay! dicho esto mira, mira, mira estoy en la de la venta que bien me ha venido a estar la vuestra el equipo de la venta esta semana ha recibido la visita de Daniel Arazola vemos un pequeño adelanto de un vídeo que ya solo de verlo le da unos gujetas y empieza la báscula llevamos casi dos meses en el programa y quiero ver el equipo de la venta si de verdad ha mejorado tanto como parece y vamos a plantearle cuál es el nivel mínimo de exigencia que tienen que tener en estos momentos quiero que vean que pueden entrenar con relativa intensidad y no solo que puede sino que deben entrenar con esa intensidad para que los resultados empiecen a ser buenos vuelvo a bajar hago la rotación y subo eso es vamos arriba creo que no puedo más si, si podemos más si nos quedan un montón todavía mientras más repeticiones más cuesta arriba se me hace ellas son cuatro mujeres de armas tomar vienen de la línea de Concepción son el equipo de las luchadoras adelante Marta, Andrea, Rocío y Susana ¡Uh, uh, uh! ¡Buena! Buenas noches Vengo de caballeros ¡Bam! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mira, 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 qué arte, mira, esto no se puede aguantar, por Dios. Muy buenas noches, equipo. Buenas noches. Esto no se puede aguantar, ¿verdad, Andrea? Esto no se puede aguantar, que llegue una compañera y te ponga un kilo 300 de reto. ¿Cómo lo voy a aguantar eso? Pero por otro lado lo comprendo, le pusieron en un aprieto, pues claro, la chiquilla, ¿qué va a hacer? Es que además... Un kilo 300. Pero que sabía que me lo iba a poner a mí. Y ya sabéis que más vale que lo hagáis, porque... No supero tu reto, o vosotras tres no superáis el vuestro, reto no superado. Y ya nos plantaríamos... Una cosa va para arriba, una cosa va para arriba y no. Vamos a pensar que eso no va a pensar. Positivo. No ha habido pique, supongo, ¿no? Por el... Bueno, bueno, bueno. Nos han pegado tres días y ya está. Yo salí de aquí muy malamente con ella. En el camino no se hablaba ni nada. A lo mejor hay reproches con cariño, ¿no? A veces los equipos tienen que hablar y decirse las cosas buenas, las cosas que no son tan buenas y no pasa nada. Qué andaciona. Ha hecho un año de vudú, ¿eh? Es un muñeco de vudú y todo, pero ya lo hemos convencido. Con dos coletitas. Con lo que yo quiero, mi Andrea. Vamos a ver cómo le han ido estos días al equipo de las luchadoras, porque hemos visto muchas cosas. La madre de Marta se ha atacado esaísima de las tareas del hogar, que nadie la ayude y ha dicho, esto lo grabo y lo cuelgo en las redes sociales. Oh, qué bueno. Madre mía la que se va a liar, la que se va a liar. Y después Rocío nos ha, bueno, ha acompañado a tu marido al trabajo, ¿no? Que ha dado una, tú has ido a buscarlo al trabajo, a darle una sorpresa. Me corrijo yo a mí mismo. Y el equipo al completo, que esto es lo mejor. Se ha enfrentado a una clase de body combat. De verdad, la pelea de Rocky y Apolo Crick, se queda en nada con lo que vamos a ver. Hoy voy a ir a ver a menos la supuesta de trabajo, que hace mucho tiempo que no voy.